Bueno, buenas noches, bienvenida a Catalina Chávez, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, una entrevista más del faro, en la que hemos estado abriendo espacios a diferentes voces para tocar diferentes temas de la actualidad nacional. El día de hoy queríamos hablar específicamente del FES, de la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior y este informe de comisión que salió recién de la Asamblea Legislativa y que pronto se va a discutir en el plenario legislativo. Entonces, bienvenida y tal vez si podemos comenzar después de su presentación como explicándonos básicamente qué es el FES para las personas que no están tan familiarizadas con el término. Bueno, muy buenas noches, Isaac, y a quienes nos escuchan y nos acompañan en esta entrevista. Mi nombre es Ana Catalina Chávez y, como Isaac dijo, yo soy Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Soy estudiante de trabajo social y dirección de empresas en la Universidad de Costa Rica. Y, bueno, muy agradecida por la invitación y por el espacio para poder discutir un tema tan importante, ¿verdad?, que no es una discusión nueva, sino que se ha dado todos los años durante los últimos cinco años. Pero este año hay situaciones que agravan y que deberían preocuparnos aún más, digamos, e involucrarnos en esta discusión. Tal vez para empezar con qué es el FES, en el artículo 84 de la Constitución Política se establece que el gobierno deberá crear un fondo para financiar las universidades estatales, que se le conoce como el FES, el Fondo Especial para la Educación Superior. Entonces, se menciona que este fondo corresponde a un 1.5% del Producto Interno Bruto. Y que se, bueno, y en otros artículos de la Constitución Política menciona que este fondo debe más bien negociarse cada cinco años, un poco con el objetivo de que haya una planificación adecuada dentro de las universidades en cómo utilizar esos recursos. Podemos hablar más adelante, pero ha pasado, por ejemplo, a partir del año 2015, que fue cuando se tuvo que negociar el próximo quinquenio, que por la situación un poco de crisis económica y fiscal que atravesaba el país, se rompió este, digamos, este principio de la Constitución o se empezó a no cumplir y las negociaciones han sido anuales, no de cada cinco años. ¿Quiénes negocian el FES y quiénes componen, digamos, el núcleo de negociación del Fondo Especial para la Educación Superior? Bueno, el FES es negociado por la Comisión de Enlace, que está conformada por el ministro de la Administración Pública, que en este caso es quien preside esta comisión, el ministro de Planificación Nacional y Política Económica, la ministra o el ministro de Hacienda, la ministra o el ministro de Ciencia y Tecnología, cada una de las rectoras o rectores de las universidades públicas, y el año pasado se firmó un decreto presidencial en el cual se modifica la forma en la que está constituida esta comisión, y se, digamos, se agrega la figura de una representación estudiantil de las cinco universidades públicas, que en este caso sería, digamos, la figura de alguna de las presidencias de las federaciones. De acuerdo, y en el caso de este año de la negociación, de parte del movimiento estudiantil, o bueno, de los cuerpos estudiantiles de las federaciones, ¿quién forma parte de la Comisión de Enlace? Bueno, antes de hablar como de quién parte, me gustaría decir que esta figura, digamos, de representación estudiantil es rotatoria, ¿verdad? Debe cambiar todos los años y no debe coincidir con la presidencia del Conáritas, que es el grupo, digamos, de rectores o rectoras de las universidades. Este año, por una decisión de mayoría entre las federaciones, digamos, fue electo Noel Cruz, que en este momento es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, así que este año es él quien forma parte de la Comisión de Enlace. De acuerdo, entonces, ¿y la presidencia de Conáritas la ejerce la Universidad de Costa Rica? Este año la ejerce el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ok. Bueno, para hablar un poco de Conáritas y entrar en el tema ya del informe de la Comisión y de la Comisión en sí, estaba revisando por ahí también que, bueno, este informe sale de una comisión que se creó hace, en el 2018, si no me equivoco, para revisar el presupuesto de las universidades públicas, cómo se está gastando, y pues que hubo cierta tensión y ha habido cierta tensión entre las federaciones Conáritas y esta comisión, específicamente con los diputados Wagner Jiménez y Jordi Nidón, específicamente con Alberto Salón, el rector saliente de la Universidad Nacional. ¿Cómo fueron las negociaciones de esta comisión? ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de esta comisión para llegar a ese informe final? ¿Y pues en qué estado? Bueno, entendemos que las federaciones actuales, tal vez la Universidad Nacional es la que tiene más conocimiento de eso, pues es de dos años, pero cuando, por ejemplo, la Federación de la Universidad de Costa Rica asumió la actual, ¿en qué condiciones se encontraba ese informe o qué tan avanzada estaba la comisión en ese momento? Bueno, esta comisión se ha integrado por diferentes diputados y diputadas de la Asamblea, ¿verdad? Si no me equivoco, digamos, o más bien si no se me olvidan las fracciones, son el Partido de Liberación Nacional, el Partido de Unidad Social Cristiana, algunos diputados independientes y el Partido de Acción Ciudadana. Esta comisión se crea, digamos, con el objetivo de analizar la forma en la que las universidades administran el FES y después sí se proponen algunas recomendaciones. De hecho, ese es como el nombre completo que es bastante extenso de esta comisión legislativa. Bueno, esta comisión se sesiona en diferentes momentos en los cuales discuten, discuten un poco, analizan, si se podría decir así, la administración del fondo y también hay un periodo de audiencias en el cual, eso fue el año pasado, que en el cual participan las presidencias de la asociación que estaban en ese momento, se les hacen ciertas preguntas, ¿verdad? También participaron los rectores de las universidades y habían otras audiencias planeadas que al final no se llevaron a cabo, como por ejemplo la de la ministra de Educación Pública. Cuando el directorio actual de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica asumimos, ¿verdad?, nuestra gestión a partir del 6 de enero, ya esta comisión legislativa había pasado, digamos, por este proceso de discusión, de análisis y de audiencias y estaba ya de cara a emitir su informe. Incluso como adelantan, digamos, la fecha en la que se iba a emitir este informe. Y bueno, un poco nuestro papel entonces fue, o ha sido darle seguimiento y qué es lo que vamos a discutir a partir de acá, ¿verdad? Pero bueno, este informe, es importante mencionar como que la comisión tiene un informe, no hubo acuerdo, digamos, dentro de la comisión legislativa, entonces existe un informe de mayoría y un informe de minoría. O sea, que el informe de minorías fue creado por dos diputados y, bueno, el de mayorías por el resto de quienes participaron en esta comisión. De acuerdo. Sí, de hecho, vi que hace entre semana los diputados de Acción Ciudadana, los dos que forman parte de la comisión, presentaron ese informe. Sin embargo, la votación final del primer informe, pues, se ausentaron ambos de la votación. Entonces, ese primer informe quedó aprobado por unanimidad, que, de cierta manera, le da fortaleza al discurso de esos sectores, de que, bueno, pues, es un acuerdo general, ¿verdad? Entonces, hay que estar pendientes de eso y cómo se desarrolla la discusión en el plenario legislativo. Ante estos ataques, que, bueno, sabemos que no son aislados, que han venido sistemáticamente, si bien estos diputados llevan dos años, representan a sectores que han atacado la educación superior pública constantemente, que buscan recortar las universidades y que han dado declaraciones en los últimos días un poco preocupantes, como, por ejemplo, que dicen que la universidad debe empezar a financiarse sola, ¿verdad?, sin ayuda estatal o buscar financiamiento propio. Ante esto, las federaciones, y específicamente la Federación de Estudiantes de la UCR, porque sé que no puedes hablar por el resto de federaciones, pero la FEUR, específicamente, ¿qué tiene planeado?, ¿cuál es la ruta de trabajo respecto a esa comisión y respecto a la negociación del FES? Sí, bueno, tal vez empezar como este informe, ¿verdad? Hace tres semanas se conformó una comisión institucional en la Universidad de Costa Rica, en la cual está formada por bastantes personas, digamos, hay la coordina Gabriel Macaya, que es ex-rector de la Universidad de Costa Rica, también formó parte Isabela Bendaño, la decana de Ciencias Sociales, una profesora de la Escuela de Estudios Generales, que se llama Dina, Bernadette Herrera, que es un profesor emérito de la Universidad, hay un representante también del SINDEU, y, bueno, otras personas que han conformado esta comisión, y yo también participé en esta comisión institucional. Un poco lo que hemos hecho, ha sido un trabajo muy intenso, desde hace tres semanas, en el cual, bueno, en esta comisión institucional hemos analizado el informe de mayoría, y lo hemos revisado, discutido, y hemos creado un documento, digamos, de la Universidad de Costa Rica frente a este informe de mayoría. De hecho, este informe ya fue presentado a las y los diputados en la Asamblea Legislativa, el jueves de la semana anterior, y el mañana, el lunes, a las nueve de la mañana, va a haber una conferencia virtual, en la cual Carlos Araya, quien es rector, en este momento, de la Universidad de Costa Rica, Gabriel Macaya, ex-rector de la Universidad de Costa Rica, y coordinador de esta comisión institucional, y yo, vamos a presentar este informe que ha creado esta comisión institucional. Un poco lo que trabajamos, digamos, fue en una estructura que, digamos, que respondiera a muchos argumentos falaces y sesgados que se plantean en el informe de mayoría, pero también otros temas que nos parecían relevantes de tomar en cuenta, porque el informe de mayoría de la comisión legislativa también ignora muchísimas cosas y muchísimos esfuerzos que las universidades han venido haciendo a través de los años. Y bueno, eso por un lado, digamos, y eso también considero que es un producto muy importante también para guiarnos, ¿verdad?, y para obtener información importante, pues, para nuestra lucha. Después, desde la Federación, sí, de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, hemos trabajado en un plan de abordaje integral, ¿verdad?, del tema FESI, de la negociación, un poco entendiendo también que la lucha por un presupuesto creciente y que, digamos, que se cumpla lo establecido en la Constitución Política va mucho más allá del momento de negociación, ¿verdad?, que un poco tiene que ser un esfuerzo que las federaciones y que en realidad el movimiento estudiantil en su diversidad mantenga todo el año, a lo largo del año, y no sólo cuando se acerca la negociación, ¿verdad?, o la firma del documento, digamos, que dice cuánto va a ser el presupuesto para las universidades. Entonces, en este plan hemos trabajado en tres ejes, en un eje de comunicación, otro de articulación y otro de accionar. Entonces, hemos construido o nos hemos basado casi que en una política pública para construir este plan. Es un plan, como mencioné, muy integral y muy retador también porque nos planteamos la articulación con muchos sectores. Digamos, puedo mencionar desde internos en la Universidad de Costa Rica, comunidades académicas, asociaciones estudiantiles, programas de acción social, de investigación, centros, digamos, de investigación y centros académicos, hasta, bueno, otras universidades, ¿verdad?, las otras federaciones, otros grupos autónomos en otras universidades, por supuesto respetando su autonomía y su independencia, esas otras estructuras más institucionalizadas, pero también sectores de la sociedad civil, ¿verdad?, como en caso de la Universidad de Costa Rica, las comunidades a las cuales llega la Universidad de Costa Rica, que muchas veces el Estado no lo hace, es un poco a través de los programas de acción social, por ejemplo, sedes y recintos regionales, otras personas en la sociedad civil que están dando las discusiones también de defensa de la institucionalidad de un Estado social de derecho a las universidades públicas, entonces sí es un plan bastante retador, pero que ya hemos comenzado un poco a articular, que es lo primero para, bueno, después vendrá la campaña comunicativa y que ya estamos trabajando en eso, ¿verdad?, pero sí es un plan bastante integral y que aborda, o tratamos de abordar todos los frentes que implican esta negociación, y no solo la negociación, sino la discusión de modelo universitario, del modelo de país que queremos, y también un poco lo que, digamos, los ataques y todo lo que pretende este informe de mayoría. De acuerdo, y bueno, eso con respecto al informe de la Comisión y la Asamblea Legislativa, pero a nivel interno de CONARE y la negociación con las federaciones y el trabajo con las federaciones, ¿cómo se está manejando eso? ¿Y cómo están las fuerzas? Porque, pues, no siempre los intereses son los mismos o no siempre se busca lo mismo, ¿verdad? Entonces, más ahora que, bueno, la Universidad de Costa Rica se encuentra en un proceso como una rectoría interina hasta las próximas elecciones, ¿verdad? Vos podrás aclararnos si a esta rectoría le tocará las negociaciones de este FES o al entrante. Y, pues, yo supongo que a la nueva rectoría de la Universidad Nacional está por elegirse, le toca la negociación. Entonces, si ya hay algo avanzado con el rector rector que es Salón o, pues, prácticamente todo va a quedar en manos de la nueva rectoría, tanto de la Universidad Nacional como de la UCR. Bueno, la relación, digamos, de las federaciones de estudiantes con CONARE ha sido una relación bastante... No hay relación, digamos, diría yo, o es una relación bastante ausente. Sí hemos planteado, como desde las federaciones distintas, un poco, digamos, petitorias, exigencias, pero más allá como del tema de la negociación del FES, tienen que ver más como con la coyuntura en la que estamos en las universidades. Pero, bueno, yo no creo que haya que justificar eso, pero también estamos pasando por momentos como bastante turbulentos de cambios de administración, ¿verdad?, que es justamente lo que vos decís. Por ejemplo, hace un tiempo sale Marcelo Prieto, ¿verdad?, de la universidad y entra a trabajar con el gobierno, ¿verdad? Luego estamos de cara... Bueno, estamos ya... Casi que se cambia la rectoría en la Universidad Nacional. Estamos también en una rectoría transitoria a la Universidad de Costa Rica. Es decir, hay como muchos temas. Y eso en un contexto nacional que además es muy complejo, ¿verdad?, y mundial, por supuesto. Entonces, no hay como una relación tan cercana a Conare hasta ahora, digamos. Pero sí las federaciones nos hemos esforzado, digamos, y lo hemos hecho. Un poco cuando se convoca la comisión de enlace, pues discutir la agenda con la que se convoca, cuáles van a ser nuestros puntos en común que vamos a llevar a ese espacio, digamos, a través de la voz al final de Noel, que es la persona que está en ese espacio, ¿verdad? Y, pues, sí tratamos de mantener como esos acuerdos. Por supuesto, no hay acuerdo en todo, ¿verdad? Tenemos posiciones distintas, tenemos proyectos distintos, pero bueno, hemos tratado de buscar luchas que creemos que todas y todos abrazamos, por ejemplo, por supuesto, la defensa de ese 1.5% del Producto Interno Bruto para el financiamiento de las universidades públicas, que el FES sea creciente, que no se ajuste sobre la inflación, y también otras discusiones políticas, ¿verdad?, que se dan en esos espacios, que es, bueno, un poco lo que mencionaba de cuál es el modelo de universidad, entonces, que está apuntando, por ejemplo, la asamblea legislativa y cuál es el que queremos desde las universidades o al menos desde la parte estudiantil. Entonces, esa ha sido un poco la forma en la que hemos trabajado, sí creemos y lo hemos discutido de que la comisión de enlace no ha sesionado lo suficiente, por ejemplo, desde enero hasta este momento la representación estudiantil ha asistido a dos sesiones que se le han convocado y esas sesiones ni siquiera fueron para discutir la negociación en sí del FES, ¿verdad?, sino fueron para un poco la discusión de si las universidades iban o no aportar al fondo solidario del gobierno, por ejemplo. Entonces, por supuesto que han sido discusiones importantes pero no han sido en sí ya la discusión de la negociación del FES y bueno, ya estamos terminando el mes de junio, ¿verdad?, estamos muy cerca de esa negociación y todavía no se han dado los espacios para discutir como con la profundidad y la seriedad que consideramos debería tener esto. ¿Hay alguna fecha establecida, bueno, establecida, claro, concretamente cuesta mucho pero algún rango de fechas para dar la discusión de la negociación o para aprobar el nuevo presupuesto del próximo año? Bueno, no hay ninguna fecha fija establecida, ¿verdad?, eso siempre de hecho cuesta mucho y ha sido una demanda estudiantil como de no sabemos cuándo se está negociando el FES, ¿verdad?, ya este año con una representación estudiantil en ese espacio que, bueno, cabe mencionar lo importante o lo que apuntamos es que está en las cinco representaciones, una por universidad, ¿verdad?, porque, bueno, si ya solo una universidad es diversa en sí misma, entre cinco universidades es muchísimo más, ¿verdad?, la diversidad y además las diferentes opiniones, etcétera, pero esperamos que con esta representación, ese espacio, podamos tener la información de primera mano de cuándo se va a hacer esta negociación y los últimos años ha sido entre el mes de julio y principio de agosto más o menos que se firma el FES y que se acuerda y por eso digo también que estamos un poco cercanas y cercanos a esa fecha y pues esas negociaciones no han empezado todavía. De acuerdo y, bueno, como vos decías, pues estamos en un contexto nacional y mundial un poco complejo, ¿verdad?, y eso a una federación de estudiantes y pues una de sus funciones es movilizar al estudiantado para que ejerza presión sobre estos sobre estos espacios, cómo se, o sea, cómo trabaja al menos la federación de estudiantes para que estos datos y cómo trabaja la comunicación, pues, para que toda la información llegue a toda la comunidad estudiantil y pues la comunidad estudiantil esté no solo informada sino atenta a cualquier ataque y recorte al presupuesto. Bueno, justamente este plan de abordaje que mencioné que tenemos en la FEUR busca eso, busca, son como tres pasos digamos que buscamos, el primero es politizar los espacios y las discusiones y a ver, y eso no es nada fácil en este momento cuando sí, nuestra principal herramienta están siendo las plataformas virtuales pero no solo está siendo esa la principal herramienta o una de las principales herramientas de la FEUR sino está siendo de todo el mundo, ¿verdad? entonces constantemente hay muchísimo bombardeo de información y muchos esfuerzos podrían llegar a perderse o incluso sucede como a nivel comunicativo que hay mucho ruido y porque todas y todos estamos en lo mismo, ¿verdad? como informando por estos medios y eso al final se pierde, entonces sería el primer paso como politizar las discusiones y los espacios, un segundo paso es creemos crear como un lazo aún más fuerte como con este modelo de universidad que queremos impulsar y ¿por qué no? que el que tenemos ahorita también nos gustaría modificarlo esto no siguiendo los discursos de la asamblea legislativa por supuesto, ¿verdad? y un tercer un tercer objetivo que es que todo el escenario que logremos armar digamos a nivel de articulación de comunicación nos lleve a la acción y nos lleve a un momento en que si es necesario salir a las calles a defender una vez más nuestra institucionalidad y nuestras universidades públicas lo hagamos ese es un poco el plan que tenemos en tres puntos digamos que suena un poco fácil pero en realidad requiere muchísimo trabajo y bueno esto reconocemos digamos que no es solo una labor de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y por eso también es que estamos articulando con muchos otros sectores ¿verdad? como lo mencioné no solo dentro de la universidad sino fuera de ella por ejemplo hasta el momento hemos también creado vínculos importantes con sectores autónomos de las universidades con el sindicato de la Universidad de Costa Rica que también son actores sumamente importantes porque reconocemos que esta lucha va muchísimo más allá de un directorio ¿verdad? transciende una federación y debería implicar a toda una sociedad ¿sí? a toda una sociedad civil y que debería ser digamos como un tema que nos que nos competa a todos y todas Sí tal vez algo que se nos bueno se me olvidó al inicio pero podemos retomarlo es el tema presupuestario y cómo se malinterpretó o se malinterpreta se sigue malinterpretando a la sociedad legislativa y también a la sociedad civil hay mucho mucho mito sobre que pues la universidad con su autonomía despilfarra la plata y le gasta toda la plata en salarios de lujo y demás ¿verdad? entonces tal vez si nos pudieras como ampliarnos a qué hace referencia la autonomía presupuestaria y pues también un poco la distribución de este presupuesto en la universidad de Costa Rica que es sí pues es falso que todo se va en altos salarios y en salarios de lujo para los catedráticos pues también gran parte de la población universitaria o del profesorado está en interinazgo claro sí creo que este ha sido un discurso que han utilizado digamos como a su beneficio digamos para impulsar otras medidas muy peligrosas ¿verdad? las universidades estatales digamos a través de la constitución política se les dota de autonomía pero esa autonomía se refiere a independencia administrativa a independencia financiera y a independencia en cuanto a su organización entonces a ver las universidades en realidad pueden decidir o esta autonomía les permite decidir cómo distribuir sus recursos hace algunos años o hace bastantes años la universidad como institución estatal hablo de la universidad de Costa Rica ¿verdad? empezó un poco a cumplir con algunas reglas de la Contraloría General de la República que al final digamos esto con la mejor de las intenciones ¿verdad? siguiendo como lineamientos que también la Contraloría tiene para otras instituciones estatales que no son o no cuento un rango de autonomía que la Universidad de Costa Rica y esto nos ha llevado un poco a más bien que haya una intromisión digamos de las competencias de la Contraloría General de la República en la Universidad de Costa Rica en cómo utiliza su presupuesto en qué puede o no puede hacer un poco entonces ya o bastante limitando esa autonomía y esa independencia financiera con la que contamos porque está establecido así en la constitución política eso es digamos toda una discusión bastante grande pero pero sí muchos grupos hegemónicos y muchas élites de este país que a ver muchísimas están representadas y respaldadas por diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa dan esta esta discusión de ok es que tantas personas ganan más de no sé 6 millones en la Universidad de Costa Rica pero a ver que son cosas que hay que revisar eso también es necesario decirlo ¿verdad? hay hay modificaciones que hacer en cuanto al uso de los presupuestos a nivel interno de las universidades pero eso de ninguna forma significa que ningún digamos ni el poder ejecutivo ni el poder legislativo debe romper o eliminar este principio de autonomía en las tres independencias que mencioné de las universidades y que este cambio debe venir a nivel interno de las universidades y que es importante que lo hagamos y nosotras y nosotros como estudiantes también es muy importante que lo sigamos exigiendo desde nuestras desde nuestro accionar político digamos dentro de la universidad pero pero que eso no significa digamos que se debe eliminar para nada este principio de autonomía en la constitución política ni que gobiernos y políticas de turno deben venir entonces amenazar al final con la existencia de las universidades públicas porque eso para eso se creó este este principio de este artículo en la constitución política para evitar que las políticas de turno a través del financiamiento a las universidades pues empezaran a recortarlas hasta llegar a un punto de privatizarlas ¿verdad? o de de eliminarlas y eso es lo que estamos ese es el contexto en el que estamos hoy y yo diría también que ese es el agravante que tenemos este año porque lo decía al inicio esta discusión de recorte al FES la tenemos desde hace cinco años cuando se empezó a negociar anualmente pero este año no es solo digamos la amenaza de recortar sino que hay muchísimas otras amenazas que deben preocuparnos y que vienen muy alimentadas desde este informe de mayoría que bueno mencionar algunas el cierre completo de las universidades o sea hay diputados y diputadas una de ellas Jolene León digamos que dijo abiertamente no sé si llegará el momento en que tengamos que cerrar por completo las universidades por ejemplo también que quieren impulsar un proyecto de ley en el cual la sostenibilidad financiera del país esté por encima de la autonomía universitaria y digamos la autonomía financiera o el presupuesto que será las universidades y ahí están entonces amenazando con nuestra autonomía y las tres independencias que mencioné ¿verdad? y también mencionan por ejemplo que las universidades las carreras que dan deben ajustarse al mercado laboral bueno pero entonces ¿qué modelo queremos? eso son políticas sumamente neoliberales y a ver no son ajenas de un contexto regional en el cual podemos decir que desde que se impulsaron los programas de ajuste estructural han venido aumentando estas políticas en nuestros países y eso no es una discusión ajena digamos ni es un resultado ajeno a toda esta agenda política neoliberal que han impulsado grupos en este país digamos y que también tienen influencia de otros países y tampoco es a ver y es necesario pensar también en todo un contexto regional esto no pasa solo en Costa Rica ¿verdad? veamos todas las manifestaciones también que hubo el año pasado en Chile por ejemplo en Colombia con la educación o sea es importante mantener eso como presente de que lo que estamos viviendo no es ajeno a un contexto digamos regional y que mucho de lo que dice este informe de la comisión legislativa el informe de mayorías también sigue digamos sigue lineamientos de la OCDE eso también es muy importante decirlo por ejemplo cuestionan la importancia de las humanidades en las universidades de las ciencias sociales de las artes de las letras ¿verdad? eso es una para mí eso es una grave amenaza que debemos también de tener muy presente y a eso me refiero con que este año hay muchísimos más agravantes que el de años anteriores digamos que era recortar el presupuesto que eso siempre ha sido digamos peligroso y que siempre hemos salido a defender nuestro presupuesto y a defender lo que se establece en la constitución política pero este año hay muchos más factores digamos que agravan y que deberían preocuparnos e involucrarnos muchísimo más en esta discusión y en esta lucha Sí y que y que justamente bueno pues con toda esta crisis se ha visto un poco el papel vital de las universidades públicas en este caso la Universidad de Costa Rica en atención y al servicio del país digamos en una crisis como esta porque hace días también veía pues la intervención que hizo Jair Bolsonaro en las universidades públicas de Brasil nombrando rector a dedo pues y pues muchos de estos diputados y estos ataques van en esa línea ¿verdad? y el año pasado vimos en la Universidad de Costa Rica también supongo que todavía están ataques a la acción social con que es que los socios ambientales y demás ¿verdad? entonces sí es correcto que pues es más allá de un recorte del presupuesto es un es un ataque sistemático debilitando la educación pública ¿verdad? Entonces bueno tal vez para ir finalizando y pues saliendo un poco del tema del FES siempre en el FES pero un poco de la negociación y demás ¿cómo ha sido la gestión de la federación? ¿cómo ha estado la gestión de la federación a grandes rasgos cómo les ha tocado vivir este momento excepcional y cómo han trabajado para no dejar al estudiantado que el estudiantado no se sienta solo y sienta que hay una federación respaldándolo? Sí a ver cuando voy a ver como el directorio de la federación y después ampliar como a la federación como un conjunto de órganos digamos por supuesto que abraza a todas y todos los estudiantes de la universidad de Costa Rica cuando fuimos candidaturas para un directorio de la federación pues fuimos electos y electas por la comunidad estudiantil con un plan de trabajo ¿verdad? que tenía propuestas que tenía ejes temáticos y bueno este año empezamos con nuestra gestión empezamos un poco a impulsar y a cumplir con este plan de trabajo que es la guía digamos o era la guía de nuestra gestión y bueno el primer día de clases resulta que aparece digamos ya casos confirmados de personas infectadas con coronavirus en el país ¿verdad? y entonces a partir de ahí bueno se tomaron muchísimas decisiones en la universidad hasta llegar a que fueron canceladas las clases durante la primera semana de clases ¿verdad? si no me equivoco fue como el viernes de esa primera semana que hubo gente en la U como estudiantes todo el mundo regresa a sus casas o bueno a su lugar de habitación y entonces ahí nos enfrentamos nosotras y nosotros a un contexto súper complejo ¿verdad? que bueno que todas y todos estamos enfrentando desde distintos lugares pero que nunca estuvo planeado por supuesto así como en nuestro plan de trabajo ¿verdad? ni estuvo contemplado en ningún momento enfrentar a una pandemia mundial y como todo lo que esto iba a derivar en las situaciones de las y los estudiantes pues también tenemos digamos familias y vivimos en una sociedad y no estamos exentos y exentas a todas las repercusiones socioeconómicas que esta crisis ha tenido ¿verdad? a nivel nacional pero también a nivel mundial entonces ha sido ha sido muy rentador y ha sido complejo poder responder desde nuestras funciones digamos a a un contexto complicado y que también nos afecta porque como digo no somos ajenos y ajenas a esta nueva realidad o esta nueva coyuntura pero creo que que nos digamos ajustado a esto y que hemos tenido buenas respuestas hemos buscado digamos accionar de forma que a ver abordar como esta situación este contexto de forma integral ¿verdad? atender las principales situaciones que han surgido en la comunidad estudiantil ¿verdad? temas como brechas tecnológicas acceso a tecnologías para continuar con con la nuestra formación profesional repercusiones socioeconómicas importantes que han tenido las familias temas como de cursos de recarga académica de salud mental son hemos tenido digamos un abordaje de estas temáticas entendiendo que la educación no debe volverse en este pero en otro contexto un privilegio de quienes más pueden ajustarse ¿verdad? sino que debe ser un derecho garantizado y si bien la universidad ha hecho esfuerzos pues también hay hay muchas situaciones que no no están mejorando digamos y en ese sentido hemos tratado de impulsar proyectos importantes que acompañen al estudiantado y y eviten una deserción de la universidad ¿verdad? de mostrar condiciones dignas digamos de vida desde nuestras posibilidades para que las y los estudiantes se mantengan dentro de la universidad e incluso puedan apoyar también a sus núcleos familiares en estos momentos sí este sí pues es eso es decir ustedes tuvieron que modificar todo su plan de trabajo a la virtualidad prácticamente y pues a otros proyectos que tuvieron que surgir con la coyuntura y que de inicio no estaban pero que han salido pues entonces creo que estaríamos cata agradecerle por el espacio no sé a motivo de cierre si quiere decirle algo a la sociedad general o al movimiento estudiantil para nosotros es muy valioso que la federación aporte sus ideas y aporte su voz a estos espacios ¿verdad? que a veces pues no se abren tanto entonces de verdad agradecer el tiempo y el espacio y pues que tanto para el directorio para los consejos universitarios o para el resto de órganos de la federación pues el FARO siempre va a estar de puertas abiertas para cualquier cosa que tengan que decir o quieran amplificar a la comunidad en general y a la sociedad en general entonces ¿alguna un cierre? Sí muchísimas gracias somos nosotras y nosotros las y los que están agradecidos por este espacio y también por el trabajo importante a nivel de comunicación y de aprender temas que ustedes están haciendo y no agradecer de verdad el espacio y hacer una invitación digamos a que nos mantengamos a pesar de que el contexto es muy difícil digamos y por supuesto cada quien tiene una realidad distinta y eso también es necesario de tener digamos empatía y entenderlo pero así hacer una invitación a que empezamos a expandir esta discusión digamos a plantearla en muchos otros espacios y entender digamos que la lucha por la defensa de la institucionalidad de las universidades públicas de un estado social de derecho nos compete nos compete a todas y todos en este caso de las universidades o la universidad de Costa Rica a quienes todavía estamos en la universidad pero también a las personas que se han graduado y han tenido obtenido digamos como ventajas y beneficios de la existencia de la universidad de Costa Rica decir que esas instituciones son importantes son necesarias en nuestra sociedad son instituciones digamos que buscan la justicia social que eliminan brechas que dan igualdad de oportunidades por supuesto que hay muchas cosas que mejorar pero han sido las instituciones estatales quienes históricamente digamos han estado en las luchas o en las luchas colectivas en las luchas de los pueblos conjunto digamos con muchas otras organizaciones y es necesario de verdad en este momento siempre lo ha sido siempre ha sido necesaria la defensa pero es que este momento es es crucial para para el futuro que que tienen nuestras universidades pero también nuestro estado social de derecho porque estos poderes y estos grupos hegemónicos no solo vienen por las universidades públicas después vienen por el instituto de la licencia de electricidad después vienen por la caja ya están verdad atacando a la caja lo han hecho desde muchos años pero vienen por todo un estado social de derecho y aprovechan la crisis y los momentos difíciles para seguir impulsando su modelo y para seguir obteniendo beneficios para unas cuantas personas entonces de verdad que nos unamos que nos articulemos que demos estas discusiones importantes y que sepamos que las las luchas y los esfuerzos no terminan aquí que va mucho más allá de cuando se firme un papel en el cual se establecen los presupuestos de una universidad y que bueno que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica está haciendo esfuerzos grandes digamos para para llevar esta lucha pero que reconocemos que es apenas una pequeña parte de todo el movimiento estudiantil de todas las organizaciones digamos que han estado históricamente en las calles defendiendo aquello que que no se nos debe quitar entonces nuevamente gracias por el espacio y bueno que que lo que sea que venga estemos juntas y juntos para para enfrentarlo listo muchas gracias pronto pronto chau 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 Gracias.